Buenas tardes a todos, señora Alcaldesa, Corporación Municipal, a todos los que están tan penales en este lugar, tan representativo de nuestro pueblo y tan cargados de historia, pues acá también hay además que nosotros mucho rumbos y días de acción. Aunque estemos en la previa, lo que va a ser el acto estrella de esta noche, este acto de reacción de las autoridades municipales a los cargos terceros, no está exceso de gran significado, ese es el primer momento de la negociación, especialmente expresa de una manera tranquila en el concierto, la integración y la convivencia en torno a la fiesta, una fiesta que se enluste de la humildad de sentimientos que caracterizan en nuestro pueblo y de la sociedad. Y ya, sin más de ángulos, vamos a unir con el protocolo de la expresión y la don de la fiesta. Reina y damas de las fiestas, reina infantil de 90-2013, Yolanda Moreno González, reina de 90-2013, Ángela Jiménez Pérez. Llamamos al barrio a la estación, presidente Antonio Gómez, reina infantil, Acahá Chacón Díaz, reina mayor, Lina Campos López. Muchas gracias. Pardinal Policía. Pardinal Policía. ¡Gracias! A continuación, la llamada es para el barrio Azul, su presidenta, Margarida López-Mira, reina y infantil, Lucía Torán-Mio, y reina mayor, María Magdalena Pastor Ayuso. ¡Gracias! A continuación, la llamada es para el barrio Azul, presidente Diego Alpáñez Martínez, reina y infantil, María Seyer-Mira, reina mayor, Lorena Alpáñez Inésa. ¡Gracias! 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 Es el primer lugar de José Roque y su presidente José Chalínez Sotano, reina y infantil, María Magdalena, y reina mayor, Esperanza, los dos años. ¡Gracias! 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 Seguimos con el barrio Sagrado Paracón, presidente Daniel Amos García, reina y infantil, Lucía Isbelo Nuno, reina mayor, María de Milán, de Enrico Lagardea. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Vendéves Martínez Vilares, Modela, Aymama, Quedero Vila, Don C. Oude Castellano Pérez, Capitán, Juan Cañacuario, Silava Banderada, María Figueroz Vila. Aplausos. Aplausos. Es el turno que nos va a pasar por Cárdenas, Mandeir Iván Sánchez Sánchez, Presidente Javier Jorginho López, Capitán José Pedro Martínez Luchero y la batería Lorena Martínez Martínez. Aplausos. 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 Gracias. 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 Gracias.